Meme se lo vio y no va a cambiar Por más que haga lo que haga, es más Es más, es mejor ser un meme Porque te conoce más gente Tipo, bien o para mal Te conoce más gente Y para mí Para mí, no tendrías que dar bola Para mí, no tendrías que dar bola Seguir jugando Y cambiar las hielas En total, la gente que te conoce Te va a seguir viendo igual Por más que seas en un meme o no Si te bancas Vas a estar en un Tu primera discusión Que cabre un musculo Vale Vale Sale, empieza a ganar todo Ya ¿Cachaste lo que te dije? Sí Ya entendí Que más queréis que te diga ¿Eh? ¿Eh? No, no No, no, pará que me acaban de cagar en este juego Tipo, empezaron a llegar tiros en la nada Y me sacaron todo Dale Dale Tengo un chiquito amigo ¿Ocho? Ocho Dale 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 Ok Me hago acá en el miedo a la nada A riesgo de que me metan un tiro y me maten ¿Qué les parece la idea? Dale 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 No, no, no Ni yo entiendo lo que es juego aca A madre Tengo mi esquina, tengo mi esquina... No, mirá donde me atacan, boludo. Estoy muertidísimo, no sé, perdón. Me atacó un tipo de derriba, boludo. Venga, venga, venga. No, me están tirando todo, boludo. ¡Qué bronca esta gente, amigo! Por acá no tengo grietas, si no podré ir. Me da rápido que hicimos si tengo grietas por acá. No, 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 no. ¡Lo atacan de otro lado! ¡Qué jugadores de mierda, amigo! ¡No, no, no! Tienen menos sign, boludo. ¡Ay, qué pajandad! Tengo que darle la bauna. A ver, pará que me fijo lo de... La ponemos más o menos... ¡No, no! ¡Venga! ¡En serio, hombre! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡No, no! ¡A atrás! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Te cagaste! ¡Te iba a poner atrás, culo! Acá tenías dos minis más, tío. Igual está el team todavía. Conoción de mierda que será. ¡Ahí! ¡Bito! ¡Uh! Me dejás de taparme aliás por favor, eh. Bueno. ¡Pobrecito, boludo! Voy a rushear a este. Ok, todavía no contaron. Dale. Vamos a matarlo. Rápido, 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 rápido. ¿Están los dos ahí? No, este es uno solo. Ahí lo vi al otro. Anda con el otro, boludo. ¡No te podés ir así! ¡Cagón! Este está muerto. ¿A dónde se fue? Este corrió como un campeón. Acá al noreste. ¿Y dónde fue? ¿Dónde matamos? ¿Sabes qué? Lo busca. Eh, ¿Liviamos? Rápido. No, WTF. Son como cuatro escuadros, boludo. ¿What? Un Otro escuadro. Otro escuadro. Otro escuadro. Oh. Estos son botardos duro Yo estoy con unos botardos aca y no... Si, si, pero por eso tipo me paso con los árboles que desaparecen pero... Nooo No se ni que estoy construyendo, boludo Nooo Nah, esta computadora es una verga ¿Te necesitaba ayudar? ¡Si? ¡Dios! Amigo Estaba huida pero ya, boludo, pero ya No sabes cómo sobreviví, boludo, en un momento que dije ya está, te he muerto, GG, no lo vimos, perdón, no, sin la cabeza. ¡Joder! ¿Qué me pones, boludo? No, dad. ¡Ay, la puta madre! No. Tardé demasiado. Puta madre, me estoy toqueando una banda. ¿Te necesitas ayuda? Sí. Creo que me quieren tirar duro. ¿Lo mataste? No. Sí. Joya. Se van a golpe. En... 4 segundos esto. No, amigo. Me están violando. ¿Te maté uno? Confío en Monazen. ¿Te maté otro? Bueno, Nazen. No. No. Amigo. Me están violando. Chau. Que uno solo igual. No. Ay, que escapo. Ay, escapó. No, no escapó. Sí, escapó. ¡Nazen! 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 Nooo. Confiamos en vos, Nazen. Sí, Nazen. ¿A qué les termino de botar? No tengo idea. No sabía ni si he botado hoy. ¡Sí, Nazen! Bueno. 15 on... 26. Ok.